Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, su canal, nuestro canal. Me he dado cuenta de que últimamente he estado subiendo vídeos de curiosidades, de cosas que muchos de nosotros no sabemos y me he dado la tarea. Bueno, esa idea me la dio mi hermana Rachel, de poner un pequeño segmento como de subir vídeos de curiosidades y en otra parte subir vídeos normales como blogs, tags y cosas así. Entonces a mí me pareció una buena idea de poner un hashtag. Ahora les digo el hashtag, pero estos vídeos de curiosidades y cosas así, lo estaré subiendo los lunes. Entonces el hashtag es, hashtag, curioseando con Arlene. Entonces este tipo de vídeos lo estaré subiendo los lunes y después, ahora mismo no tengo un día específico para subir los otros tipos de vídeos. Entonces hoy es un día de hashtag, curioseando con Arlene. En el día de hoy, estaremos, estaré yo hablando de cosas que existen y nosotros no sabemos para qué existen, para qué funcionan. ¿Cuál es su función? ¿Para qué están ahí? Empecemos con el vídeo. Ok, la primera es que hay un cable, un cilindro que tiene el cable portátil que usamos para la computadora. El que nace si yo tuviera uno aquí. Bueno, yo le voy a poner una foto por aquí. Ese cilindro que está ahí, funciona para eliminar frecuencias y ruido que se presentan en circuitos electrónicos. Ok, yo he viajado unas, déjame ver, yo he viajado unas cuatro veces en total, creo que si no me equivoco, cuatro veces y yo nunca me había dado cuenta de esto. Y es que las ventanas de los aviones tienen un pequeño agujero que supuestamente está ahí porque las ventanas están hechas de un material, dos trozos plásticos, transparentes, resistentes, muy resistentes. Este material se puede romper debido a la diferencia de presión que hay adentro y afuera del avión. O sea, cuando estamos ya en lo alto, en lo más alto, allá arriba, en los cielos. El pequeño agujero deja que el aire pase de un lado a otro para evitar que esta ventana se quiebre. Ok, el trozo azul en las gomas de borrar. Se dice que sirve para borrar tinta de bolígrafo. Pero originalmente está hecho para borrar trazos de papel grueso. La zona rosa borra el lado que hayas escrito con el lápiz, pero deja trazos que todavía se pueden ver. La zona azul, supuestamente, lo que hace es borrarlo todo. O sea, yo todo este tiempo pensé que eso solo era una decoración. O sea, un lado azul, un lado rosado. Yo en realidad no sabía que la borra hacían eso, las borras. Realmente esas borras yo nunca las usaba porque en mi mente, en mi mente no. Uno lo comprobó que esas borras no hacían bien el trabajo porque no borraban bien. Entonces allá, en mi escuela realmente yo usaba las borras de leche. Era así, que borra de leche, las blancas que decían, dije que estaban hechas de leches. De leche. La otra cosa es la tapa del bolígrafo. Seguramente todo este tiempo pensaste que estaba ahí para que el bolígrafo no se secara. Como yo pensé todo este tiempo. Pero no. La verdadera razón por la que está ahí es porque su diseño está creado para que ningún niño pequeño pueda asfixiarse. O sea, que si algún niño chiquito se traga esa tapa, le va a permitir respirar normal. O sea, hasta que esa tapa se vaya por donde ustedes saben. Porque yo me fui por ese lado. Está raro. Pero no todos los bolígrafos. ¿Cómo le dicen ustedes a los bolígrafos? Pues me parece que le dicen lapicero. Por eso yo he dicho lapicero todo el tiempo. No todos los bolígrafos están hechos con la tapa, con ese hoyito que tiene esa tapa ahí arriba. Entonces, si los niños se tragan otro tipo de tapa, se van a asfixiar. Entonces, esta lo que hace es no permitir que ellos sean asfixienes. Otra cosa que yo tampoco sabía para qué servía era el hoyito al lado de la cámara del iPhone. La cámara trasera. Se trata de un micrófono adicional que se activa cada vez que estamos grabando un video. Muy bien, muy bien pensado por iPhone, muy bien. Mira, cuando yo vi esta. Si ya no me ponen una imagen ahí para yo saber qué es esto. Yo no sé lo que es. Oye, el pincho. O sea, lo que uno se pone en la cabeza. ¿Cómo ustedes le dicen eso en su país? Cuando yo lo busqué decía que se llamaba pasadores. Y yo me quedé como... Toda mi vida yo he oído que eso se llama pincho. Es muy común usar los pasadores de manera errónea. Pues regularmente lo usamos con el lado plano dentro del cabello. Entonces, aquí dice que es al revés. Que el zigzag, el zigzag, que es la parte que es como ondulada en el pincho, va adentro del cabello. Dicen que facilita que el cabello quede fijo. No, yo todo el tiempo pensé que la parte plana iba adentro y la parte ondulada iba afuera. Entonces, también si uno se lo deja mucho tiempo, los pinchos en la cabeza, se le queda la onda del zigzag. La siguiente es que la flecha junto al indicador de gasolina, nos indica de qué lado está la tapa del tanque de gasolina. Yo he visto que eso le pasa a mucha gente como que salen, parquean el carro del lado que no es en la gasolinera. Cuando ven que la tapa del tanque está del otro lado, tienen que volver a dar la vuelta porque se equivocaron de lugar. Si te fijas en el teclado de tu computadora, te darás cuenta de que la letra F y la J tienen unas extrañas protuberancias. O sea, unas pequeñas rayitas que están colocadas en la parte inferior de las letras. La razón por la que están ahí es para que tus dedos descansen. Las cajas de jugo de leche, no sé si te has dado cuenta de que tienen dos orejitas en la parte de arriba. A los lados, que supuestamente son para que los niños la agarren por ahí, las sujeten la caja por ahí. Y es para evitar que ellos aprieten la caja y derramen todo el líquido. Normalmente, para la merienda yo siempre me llevaba este tipo de jugos. No siempre, pero sí la mayoría de veces me llevaba ese tipo de jugos. Y yo me bebía el líquido, pero trataba de no apretarlo, la verdad. A veces se derramaba un poquito, pero no era tanto. Y yo lo que hacía era que cuando yo terminaba, yo levantaba esas dos orejas y aplataba completamente la caja. Y ya, yo lo que hacía era que la botaba así. Siempre, yo siempre lo hacía, siempre. Y bueno brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayas aprendido que sea una mínima cosita conmigo. Gracias por estar conmigo en este lunes de Hashtag Curioseando con Arlene. Antes de tu irte, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte, activar la campanita para que sepas cuando yo suba un nuevo video. Darle like y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.